Hola señores, hace mucho, mucho, pero que mucho tiempo que no me veis en un nuevo vídeo, así que bienvenidos de nuevo a todos y a todas y en el vídeo de hoy os voy a mostrar una partida que hice ayer, que me gustó bastante, a ver, tampoco ha sido una de las mejores pero me gustó tanto que dije, mañana lo grabo y lo subo a youtube, así que la partida que vamos a ver ahora es una repetición, ok? así que vamos para allá, es en zona restringida, en el mapa de creadores de mapa ganador, que fue el de ayer, vale? no se si estará aún, así que vamos para allá, yo soy el dinamite, vale? la verdad es que me gustó bastante porque me hice bastantes kills, sobre todo con la super, que no se cuantas veces tiene la super, a lo mejor 5 o 6 veces vale? me veis a mi, yo estoy ahí en la derecha conquistando, tiro ahí la super al frank ahí no se la da a nadie, pego un salto porque soy mongolo, viene el primo, intentamos matarlo yo me escapo, me matan, el edgar, ok? vuelvo a aparecer, activo el gadget y dejo al frank paralizado, tiro super, mato al primo, no, perdona a edgar ahí tirole unos cuantos básicos al primo, tiro super, lo mato mientras en el medio conquistando, vuelvo a tirar super, no le da a nadie, sigo disparando al edgar, al frank salta al primo, esquivamos la super de frank aquí me salvo pero de locos, el primo sigue detrás de mi pero no, al final no me acaba matando, lo mata mi compañero vale? yo vuelvo para allá, mato al primo, que en verdad ha sido una asistencia, lo mata gale, vengo aquí en medio, a la última que falta por captura casi, tiro super, le da al frank, al primo vuelvo a tirar super, le da al primo, vuelvo a tirar super, mato al frank vuelvo a tirar super y mato al edgar, que ojo que tiro al super al medio y con la super de gale arrastra al enemigo a mi super así que chicos y chicas, hasta aquí la partida que quería enseñaros, que por cierto soy estelar y nada, hasta el próximo vídeo guapuras, hermosas